y bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de tauro vamos a ver tauriana vamos a ver tauriano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con las amigas y los amigos de tauro tauriana tauriano si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si estás pasando por algún tipo de problema yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad que realices es una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas comenzamos con tauro la primera carta el nueve de basto la primera carta el nueve de basto la carta de la reina de basto y la carta de la sota de espada 9 de basto realiza y la carta de la sota de espacio como bien sabemos y empezamos a reconocer la marquilla процenta el nueve representan los fenómenos positions 9 debajo sumar cartas todos cambios y fenómenos dentro de la casa un nueve de basto Nos podría estar hablando de que usted, Amiria y amigo del signo de Tau Ha estado escuchando algunos ruidos dentro del hogar Te has estado despertando un poco en la madrugada Porque tienes la sensación de que alguien está en la sala O alguien está en la cocina O que alguien camina en el baño O te despiertas porque sientes algún tipo de energía El Nuevo de Bastos es una carta bien interesante Pero sobre todo relacionada con la parte del hogar La carta del Nueve de Bastos con la Reina de Bastos Aquí habla la preocupación de una madre por sus hijos Eso es sine qua non ¿Por qué? Porque la Reina de Bastos representa a la madre La cabeza del hogar La representación de la familia junto con el padre Entonces Tengo Nueve de Bastos, la Reina de Bastos Y me sale la sota de espada Y aquí hay cosas que son bien interesantes Lo primero que tengo que decir de Tauro Es que abras un poquito los ojos Lo primero que te digo es que abras un poquito los ojos Dice una frase que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Y la sota de espada Con la Reina de Bastos y el Nueve de Bastos Habla de algunos problemas Tauriana, Tauriano Que puedes tener con tu hija o con tu hijo Mira Una sota de espada Lo bueno de todo esto es que tú estás en modo Querer ayudar a mis hijos Voy a explicar algo que es bien interesante Si habla de una sota de espada Y una Reina de Espada Entonces estaríamos hablando de una madre y una hija Que están En una total batalla En una total disputa O sea, una falta de respeto Tanto de la madre como de la hija Como de la hija hacia la madre Pero en este caso es la Reina de Bastos Que es la madre y la sota de espada El problema en este caso Lo tiene la persona joven O porque está teniendo problemas con la ansiedad Esta es una etapa de ansiedad De depresión Wow, es bien interesante Cuando tenemos la carta de la sota de espada Tauro Porque tenemos que ver Qué es lo que está pasando con mi hijo Qué está pasando conmigo Está teniendo problemas con su personalidad Tiene problemas con ansiedad Con encierro Se está escondiendo de algo Está sufriendo de bullying Tiene problemas de trastorno Tiene algo que hace que Es bien Y hay que verificar esto Yo te recomiendo Tauriana, Tauriano Que verifiques En qué situación se encuentra tu hija Y en qué situación se encuentra tu hijo Para ver qué es lo que le está pasando Porque, miren eso Mi hija No acepta No sé Le ha salido mucha nez en la cara Y ahora siente bullying O se siente obesa Y ahora siente bullying O sueña que le hacen cosas Y tiene problemas a nivel espiritual Ve cosas, siente cosas Y entonces tiene como temor Entra en ansiedad O sea, es una carta bien interesante Es una carta donde tenemos que trabajar Con nuestros hijos Para ver qué es lo que le está pasando Ok, y esto es sumamente importante Que lo tomes en cuenta Ahora, la reina de basto Con la carta de la sota de espada Toda mujer debe darse su puesto Señores Esto no es para todas las taurianas No es para todos los taurianos Pero, obviamente, tenemos que tocar ese tema Si tengo la reina de basto Y la carta de la sota de espada Dicen Vienes de la calle Quien te quiere sacar de tu propia casa Aquí yo puedo escuchar Que a mí me digan tranquilamente Mira Nelson Este Yo tuve problemas con una hermana Yo tuve que botar a una hermana de mi casa Porque me faltaba el respeto Y porque sentía que estaba No sé Intentando cosas con mi pareja Mira Nelson Este Yo he tenido problemas últimamente Con una vecina Con un vecino Su actitud hacia mí Y he tenido que alejarme Esa persona Es una carta bien interesante Tauro Que hay que tomarla en cuenta Pero, sobre todo Fíjate Si tu hija no está yendo Para algún centro O está compartiendo Con algunas personas Que le están metiendo ideas En la cabeza El loco El loco Que es la carta del loco La carta del loco Representa varios factores importantes Primero te van a sorprender Con un regalo Prepárate Amiga y amigo El signo de Tauro Porque tu pareja Va a llegar a la casa A ofrecerte Algún tipo de regalo Algún tipo de obsequio Hay que estar pendiente Con eso Mira Nelson O mira Te trae unas flores Y te voy a comprar esto Te voy a hacer un regalo Te voy a invitar a comer Prepárate Tauriana Tauriano Porque vas a recibir Un regalo También la carta del loco Vas a recibir La visita De un animal Dentro de tu casa O vas a ver Un gato O se te va a parar Un perro En la puerta de tu casa Algún animal Pidiendo ayuda Pidiendo auxilio O en necesidad En algo O te van a regalar O te van a donar Un animal La carta del loco Es una carta De incertidumbre De querer dar Algunos pasos De querer generar Algunos cambios Pero no saber Que hacer Mira yo te voy a preguntar Tauro Con toda la honestidad Porque cuando yo veo La carta del loco Yo veo Que tu quieres Generar un cambio En tu vida Tu quieres proyectarte En algo nuevo Tu quieres un negocio Un proyecto Un trabajo Algo nuevo Quieres salir De la rutina Quieres Desarrollar Tu mundo espiritual Desarrollar El arte Aprender la música Bailar Salir Contemplar O sea Estás Aburrida O aburrido O cansada O cansado De la monotonía Quieres comenzar Una nueva etapa En tu vida Quieres hacer Algo nuevo Y la carta del loco Es como que estoy allí Pero todavía no estoy seguro De lo que quiero Tauro Te voy a decir Lo siguiente Debes controlar Tu carácter Te lo voy a decir Con toda honestidad Te quiero mucho Te amo mucho Te respeto mucho Pero tus ataques Tu histeria El no poderse decir nada El que pienses Que todo el mundo Está en tu contra El responder a veces De manera Tan efusiva Esa molestia Que de repente Impulsas Y después dices No es que yo te amo Es que yo te quiero Es que yo no sé Qué me pasa No te está ayudando Tienes que buscar Ayuda Tauro Porque tu actitud Está dañando tu familia Sobre todo tu pareja Tu relación familiar Así que Cuida tus emociones Cuida tu carácter Porque esa persona Que está a tu lado En cualquier momento Se te puede ir El loco El rey de oro La carta de la torre La carta del mundo Mucho cuidado Tauro Con la picadura De insecto Mira Tauro Cuidado con Cuando yo la carta Obviamente Cuando usted ve La carta de la torre Ve enfermedad ¿No? Ve enfermedad Entonces Yo Cuando veo La carta de la torre Veo cuidado Con el dengue Cuidado con el chikungunya Cuidado con Picaduras de insectos Que te puedan producir Algún tipo De enfermedad La carta de la torre Es una carta Donde Si tu sientes Que últimamente Te están dando unos dolores Aquí en la zona De la cadera Pero tu me dices Oye esto me parece Que son los riñones Tienes que hacerte Un chequeo médico Porque puede estar Produciendo arenilla En los riñones O alguna inflamación En la zona de la cadera En la zona de la columna Tienes que revisarte La carta de la torre También habla La resequedad de la piel Necesitas tomar Más agua Y sobre todo Agua de calidad Muchas de las aguas Que son embotelladas Esas aguas Sabemos que no tienen Los nutrientes necesarios Porque tienen que mantenerse Si tu guardas Un agua normal Natural Te vas a dar cuenta Que ya bota un sedimento Que siempre se queda En la parte de abajo Son los minerales Las aguas que nosotros Estamos tomando Constantemente Hay que tener cuidado Con eso Y tomar un poquito Más de agua Natural El mundo Y la carta de la torre La carta de la torre Habla de malestar general Vas a presentar Malestar general Vas a presentar Malestar de salud La carta de la torre Alguien relacionado A tu grupo familiar Que está en este momento Pasando por un periodo De enfermedad Yo te pregunto Tauro Quien de tu familia Alguien de tu familia Una persona mayor Tuvo una caída Tuvo un golpe Y hoy está en cama Alguien de tu familia Sufrió de alguna quemadura La carta de la torre Es una carta De estancamiento Hoy tauriana Tauriano En la parte económica Te sientes un poco Estancada Un poco estancado Sientes que no estás Produciendo La cantidad de dinero Necesario Para Susistir La carta de la torre Habla de un bloqueo También en la parte Laboral En tu negocio En tu proyecto Sientes que tu negocio Una par Cuando tengo la carta De la torre Yo toco varios puntos O no estás ganando Lo suficiente En tu trabajo Y sientes que el dinero Se te vuelve Sal y agua O tu negocio No está teniendo Las ventas Ni la salida Que tu esperabas Entonces estás así Como bloqueado Tienes que empezar A trabajar un poco más En tu trabajo La carta del mundo Tauro La carta del mundo Se te viene Por allí En cualquier momento Una interrogante Acerca de un negocio La carta del mundo Prepárate Porque te viene Algo relacionado A un proyecto A un negocio Nuevo Es como que tu te dediques A ser mecánico Y mañana te digas Mira no Vamos a empezar A vender casas Terrenos Propiedades Coches La carta del mundo Es una carta De comienzos De una nueva experiencia Una nueva oportunidad Que se te viene A la vida La carta del mundo También habla La desnudez El mundo Es una carta Donde estás En un periodo Donde tienes que empezar A transitar Una nueva etapa Quieras o no quieras Tauriana Tauriano Tienes que comenzar A transitar Una nueva etapa Para mejorar Para mejorar El tema De la salud Aquí vemos A una persona Desnuda O digamos Con un poquito De sobrepeso Un poquito De problema Con grasa abdominal Yo siento Amiga y amigo Del signo de Tauro Que tu quieres Mejorar tu salud Que tu tienes Que adelgazar Que tienes que hacer ejercicio Que tienes que comer sano Que tienes que hacer yoga Que tienes que hacer Caminatas Algo relacionado Para mejorar Tu condición física Eso es lo que dice La carta En este momento También la carta dice Que has estado soñando Con un ángel Te pregunto Tauro Tu has soñado En que te compras Un ángel Un arcángel O que montas Una bóveda O que montas Un altar O que montas Algo Aquí habla mucho De un santo Una espiritualidad Que se va a conectar Contigo También veo Que hoy Vas a salir A comprar calzado A comprar ropa A comprar algo Que necesitan Sabes que el color Que deberías utilizar El día de hoy Amiga y amigo Del signo de Tauro Viendo un poquito El tema de los colores Ese color azul Claro Es azul Un azul con o turquesa Es que le dicen Un azul muy claro Con un color doradito Con un color blanco O sea Esos son los colores Que debemos utilizar El día de hoy Para buscar un poco La paz y la tranquilidad El mundo La carta del caballo de basto Quieres ir a visitar A tu familia Mira O tu madre O tu padre Vienen a visitarte O tu vas a ir a visitar A tu ser querido O familiar Caballo de espada Ten mucho cuidado Con problemas Con vehículos Que te quedes accidentado Que presente alguna falla O algún problema Con una persona Al conducir El sumo sacerdote Te viene una gran bendición Desde el cielo Tauro Tu número de la suerte Para el día de hoy Es el número 90 57 Vámonos con Géminis Vámonos con Vámonos con